Bueno, se ha incorporado lo mismo y finalmente, ¿por qué se ha tomado la decisión que pueda aportar en la banda y cuáles son sus principales virtudes? Bueno, es un chaval joven que sale de división de honor y a partir de aquí el míster lo ha tenido 15 días trabajando, ve que es un perfil de jugador que nos puede ir bien durante una temporada larga y cargada de partidos y bueno, es un chaval que seguramente con Juanra van a trabajar duro en el lateral y bueno, es un jugador rápido, un jugador que tiene una capacidad de trabajo importante a la hora de jugar de lateral y bueno, pensamos que es un chaval sub-23 que nos puede ir muy bien en banda derecha. ¿Y tras este fichaje está cerrada la plantilla o se pretende hacer alguna incorporación más? No, en estos momentos está cerrada la plantilla. Nosotros tenemos una ficha A, se puede decir, dentro de los 16 jugadores que podemos tener y la dejamos ahí para si hay algún problema de lesiones o a última hora una necesidad que podamos tener en el equipo. El míster ahí va a decidir sobre lo que... pero realmente el míster está contento, el trabajo que se ha hecho en pretemporada es bueno y entonces a partir de aquí pienso que vamos a dejar las cosas tranquilas, que se inicie la temporada y a partir de aquí los primeros partidos ver como el equipo entra en el campeonato. ¿Y qué balance hace la pretemporada que han recibido los fichajes que han llevado este verano? Bien, yo veo que el equipo ha trabajado muy bien, hay una competencia importante dentro del bloque y esa competencia hace que haya un equilibrio y sobre todo un trabajo de 38 partidos para poder el equipo estar en el mejor puesto de la clasificación. ¿Y en concreto el partido de ayer, qué le pareció la actuación del equipo en general? Bueno, ayer se hizo muchos cambios, el partido de pretemporada, son partidos amistosos, se vio cosas, en los amistosos se ven cosas que pueden ir bien durante una temporada y por lo que yo vi pues que luego ahora vamos a entrar en una dinámica ya de tres puntos y es diferente. En el fútbol ya hay la presión y de esos tres puntos y la presión de los tres puntos hay jugadores que la aceptan mejor que jugando amistosos. ¿Y cómo va a lograr la competencia en cada una de las líneas del campo conforme ha quedado la plantilla? Bien, yo pienso que está equilibrado, todos los sitios tienen un doble jugador y cada domingo eso va a ser importante para el míster. El míster decide una alineación pero ya sabe que juega bien o juega mal, sabe que tiene uno detrás esperando para poder trabajar el domingo siguiente y eso es el fútbol, la competencia es muy importante. Hablando en concreto de los delanteros centros, ¿cree que es suficiente con dos jugadores? ¿En ese puesto delantero centro puro? Bueno, de momento está claro que la temporada lo va a decir, ¿no? En defensa, en medio campo y delantera todo va en producto de goles, de no encajar y yo pienso que el equipo está compensado, que es importante, ¿no? Sobre todo que haya bloques de conjunto. ¿Cómo cree que puede influir el hecho de que hay mucha juventud pero también mucha experiencia en el equipo? ¿Esa mezcla cómo cree que le puede? No, hay una media de edad buena. Yo pienso que hay un plus de saber coger la presión de lo que es jugar en el Castellón y de gente joven que, bueno, pues se necesita físicamente en trabajos de presión, en trabajos de grupo y eso durante el año puede ir muy bien, ¿no? Y ya por último, ¿una valoración de lo que se espera a corto plazo, medio plazo del equipo ahora que empieza la temporada oficial? Bueno, a corto plazo nosotros lo que tenemos que hacer es empezar ganando y sumar puntos de tres en tres. A partir de aquí hay que ir partido a partido y si se va sumando de tres en tres, el equipo va a estar donde tiene que estar al final de temporada, ¿no? Gracias.